Max Verstappen descartó que existan situaciones acaloradas con el mexicano Sergio Checo Pérez, luego que ambos pilotos de Red Bull luchan por alzarse con el título de la actual temporada de la F1. No hay situaciones acaloradas, claro que los dos intentamos ganar la carrera, pero al final hay que ganar en equipo y trabajar juntos, mencionó el campeón del mundo. Asimismo, el holandés se quitó el sombrero con el zapatiol al alabar el nivel de competencia que tiene su co-equipero. Siempre supe que es muy rápido y esas cosas, así que no fue un soco una sorpresa, sabía lo que podía ser, declaró. Max Verstappen lidera el mundial de pilotos de la F1 con 208 puntos, Charles Leclerc marcha segundo con 170 unidades y Sergio Pérez tercero con 151. La doceava cita del calendario de la F1 será en el Gran Premio de Francia. Carlos Leclerc marcha segundo con 17 la del Análise lecasa.